¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y vamos a hacer spots, otra vez, ayer hice spots, hoy también Bueno, eso digo, luego igual he cambiado de orden los vídeos, pero en principio ayer debería haber hecho spots también Eh, vuelve Don Newell spots, eh, Don Spots vuelve Eh, no, tampoco vuelvo tan a lo bestia, vale, simplemente pues que se me han acumulado muchos spots Y bueno, he traído un par de vídeos de seguido Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer El primer spot, muy sencillo, muy básico, pero viene bien recordar y implementar Vamos a reventar esto, vale, sabéis muchos cuál voy a hacer seguramente porque lo habéis visto mil veces Vale, eh, y vamos a abrir, ahí está, la hatch, una vez abierta Nos tumbamos aquí y podemos hacer aquí un agujerito que como veis vea justo hacia la hatch Para los enemigos va a ser bastante difícil encontraros porque además vais a estar a través de dos agujeros Tanto el de la pared como el del mueble y vosotros pues vais a poder llevaros las kills frescas Oye amigo, pero yo es que generalmente refuerzo esto, pues no pasa nada Se refuerza, vale, de hecho bueno, casi, espérate Bueno, voy a dar la vuelta, que al final voy a tardar menos Si lo reforzamos, vale, así, opa Pues también podemos generarnos un pixel, que esto mucha gente no lo sabía a día de hoy Que da, ahí está, hacia la, a ver, este aquí tumbado ya no lo podéis hacer, ¿no? Pero si nos levantamos, que sepáis que tenéis pixel ahí hacia la hatch Vale, así que tenedlo en cuenta que aquí también podéis rascar alguna kill con alguna mira larga Y los enemigos siempre van a tener la desventaja, vale, los atacantes Así que, al oro con este primer spot, que arrancamos así fuerte, alegres, felices Vamos con el siguiente Pasamos ahora con frost y vamos, bueno, a un spot de estos absurdos De los que me gustan a mí, pero que son tan absurdos que funcionan muy bien Vale, lo que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser quitarme esto Que a mí no me gusta, que me esté molestando Perdóname un momentito, aquí, guapa Aquí indicadores de acción, que no me gusta que me salgan No, vale Y lo que vamos a hacer va a ser colocar aquí una cámara Ahí está Y con la cámara aquí puesta vamos a ocultar cepos dentro de las plantas Parece una tontuna, vale Bueno, a ver, los cepos de esta frost, en concreto, como es la elite Para este tipo de cositas se ven más Pero bueno, en principio no debería de verse tanto Un cepo normal, vale Y como veis podemos ocultar por aquí cepos que parece que no Pero la gente se los come Porque ve la cámara, va entusiasmado a romperla Y luego no ve el cepo y se lo come Tenéis que tener cuidado porque como habéis visto Hay veces como que las plantas se rompen al colocar el cepo Entonces tenéis que buscar algunos huecos donde las plantas No se rompan tanto para que quede más disimulado Pero bueno, de normal ya os digo que con los cepos básicos Y sobre todo colocándonos por esta zona Que es donde más maleza hay, por así decirlo Lo más seguro, veis, fijaros, este cepo apenas se ve Este se ve bastante, pero este no Entonces lo más seguro es que cualquier enemigo que venga a cuchillar la cámara Pues se ve un cepo Es muy absurdo, no se trata Pero ya os digo que puede funcionar, vale Y te reyes un montón si estas cosas funcionan Así que nada, ahí tenéis este truco Que la verdad es que está gracioso Y vamos con el siguiente Bueno, vamos con Nomad ahora a hacer Bueno, dos trucos Un truco que no es de Nomad Que es un Spot Drone Y luego un consejito con Nomad Que es bastante interesante Y que os puede venir muy guay, vale Vamos aquí a soltar el dron Que ahora con lo de que puedes cambiar atacante Se queda un poco pillado Este principio Como no tengo fase de preparación Yo en las personalizadas Se queda un poco como atascadito Bueno, el Spot de dron Os lo voy a enseñar ahora A ver, espérate que recargue el arma Que si no Ahí Os lo voy a enseñar Que está bastante guapete, vale Para ello lo que vamos a hacer Va a ser dronear esta parte Cuando lleguemos aquí A ver, podemos hacerlo de varias maneras O bien por aquí Que suele también ir bastante guay Que es subirnos aquí De este mueble Nos intentamos subir a la caja de electricidad Que hay aquí Pero también podemos hacerlo por aquí O sea, la idea es coger esta altura Vale Y de aquí vamos a subirnos aquí Parece una tontería Pero este dron Apenas lo ven los enemigos Y es que nos da muy buena información Lo podemos subir Desde el mueble Como os he dicho O sea, instrando la caja de luz Y de la caja de luz para arriba Vale, lo vamos a hacer aquí Lo que pasa es que esta Yo creo que es la forma más difícil O bueno, saltando al marco de la puerta No tenéis por qué saltar A la caja de la luz, vale Yo creo que este es un poco más difícil O podéis hacerlo Como bien he dicho yo Que simplemente saltáis aquí Y de aquí sí que saltáis Al cuadro de luces Y del cuadro de luces saltáis O si lo queréis hacer Un poquito más así Molongui Vale, podéis saltar aquí De aquí saltáis al zorro Bueno, al zorro, al lobo Del lobo Este es un poco más difícil Porque del lobo Tenéis que saltar A este marco ahí Y de aquí Ya podemos por aquí Subirlo Lo que haga falta Tanto para atacantes Como si sois mozi Y conseguís un dron Es muy buen dron Va a dar muy buena info Vale, lo podéis colocar Este lado o este Como mejor os venga Vale Así que nada Ahí lo tenéis Y luego os voy a dar un consejito Que necesito el dron para ello Vale, que esto es un truco Con nomad Es un poco extraño Vale, es un truco Un poco extraño Pero puede ayudarlos En algún momento Vale Y es que podéis colocar nomads En ángulos En los que no podáis ver Y como es esto Pues por ejemplo Vamos a entrar por aquí Vale Vamos por aquí así E imaginaros Que bueno Que queréis poner una nomad aquí Vale, esto es A ver, esto es un ejemplo Un poco extraño Porque no creo que esto ocurra Pero por ejemplo En ¿Cómo se llama el mapa este? De los brasileños No, de los De mozzi De gridlock De los australianos Territorio remoto En territorio remoto Esto sí que os puede servir Para las escaleras de garaje Y cositas así Si estáis en la parte de arriba De garaje Vale, lo que vais a hacer Va a ser Dejar un dron colocado Cogemos el gadget Y podemos disparar al dron Para como veis Hacer el rebote Y que la nomad Se coloque En una posición En la que nosotros No tenemos ángulos O sea, si yo quiero colocar La nomad aquí Tendría que bajar Exponerme y ponerla Y me pueden matar Entonces A ver Está bien Ya os digo Para algunas situaciones En las que queráis poner Alguna nomad En alguna posición Un poco extraña Pero tenéis que tener Es un big brain Tenéis que verlo muy bien Porque no es nada fácil Obviamente colocar Una nomad así de rebote Aquí, bueno Es que en este mapa Ya os digo Que no es el mejor ejemplo Tendría que haber puesto el otro Pero bueno Quería enseñaros además El spot de dron Pero a ver Que se me ocurra Así, así Por ejemplo Pues yo que sé Aquí también podríais ¿No? ¿Queréis colocar Una nomad aquí? Pues dejáis aquí el dron ¿Vale? Y con el propio rebote Ahí había rebotado mal Es mejor hacerlo En sitios altos ¿Vale? Con el propio rebote Podéis hacer que caiga aquí Entonces simplemente Pues acordarse de eso Que con el dron Podemos generar algunos Bueno Algunos Spots con nomad Que están bastante guays ¿Vale? No sé si encima De esa caja de luz También se podría Bueno Hay un montón de sitios Donde se puede hacer Lo único que bueno Que justo este mapa Pues quizás No es el más indicado Para hacerlos Pero vamos Que ahí tenéis el truquito ¿Vale? Con lo mismo por ejemplo Si yo que sé Si quisiéramos Me está ocurriendo así A grosso modo Si quisiéramos por ejemplo Hacerlo Aquí Pues también se podría ¿Vale? Pues vosotros dejáis aquí El dronecillo ¿Vale? Sacáis el gadget Y ahí está De rebote Pues veis Lo podéis colocar En un ángulo En el que en principio No deberíais de llegar Así que nada Este es también Otro de los trucos Que os quería enseñar Y ojo que aún hay más Bueno y nos vamos a despedir De este vídeo de Spots Con Bueno un truquito Para Goyo Que lo que va a ser Es lo siguiente ¿Vale? Vamos a romper esto Y vamos a colocar Aquí Opa Vamos a colocar Fuera Vamos a colocar aquí Uno de sus gadgets A ver donde nos deje Que no es fácil Porque No deja Ahí está No deja en todos lados Y con este gadget Aquí colocado ¿Vale? Podéis generar No ha quedado bien A ver Esperad Vamos a recogerlo Yo digo No es fácil Porque tenéis que buscar Justo el hueco Donde quede guay Pero Si lo conseguís A ver si lo conseguimos A ver Por Dios Ponte bien No fácil No fácil Ahí está Vale Ahí Justo ahí Como veis Se coloca en una altura Es raro Ahora os explico bien Cómo hacerlo Con el que Bueno podéis Ahí está Generar un pixel Porque esto es blindado Que nos va a ayudar A pegarle en el mocho A cualquiera que pique Esta zona Fijaos el pixel Que tiene Que buscar Ahora ¿Cómo ponemos el Goyo De esta forma? Como habéis visto Que le da como una especie De bug Por así decirlo De glitch Pues mi recomendación Es que dejéis apretado El botón de De poner el objeto ¿Vale? Mientras miráis abajo Yo en este caso El click Y tenéis como que moveros Por encima de este mueble Habéis visto que yo Lo he colocado En el mueble blanco No alante Sino aquí Alante lo he puesto al principio Que me he equivocado Pues por aquí Entonces nada Esto es simplemente Dejarse caer Hasta que Goyo Como habéis visto Coloca el solito El gadget En el hueco Es difícil Uy va Es difícil Ahí está ¿Vale? Fijaros más o menos Donde han impacto las balas Como veis ahí queda Y ya podríais pues Generaros Vuestro pixel Que os va a ayudar A que no os maten Con tanta facilidad Así que nada Ahí tenéis Este truco Con Goyo Vale Vamos a despedirnos Con un truco Sacad papel y boli Porque Esto es de manual ¿Vale? Para ello Vamos a Vamos a ir aquí arriba Que hay dos puertas Para que lo veáis Clarísimo Bueno Estas dos puertas Bueno Vamos a hacerlo mejor Con estas Que yo creo que lo vais a ver Más claro ¿Vale? Vamos a A conectar aquí Para que lo veáis Ahí conectadito Ahí está ¿Vale? Entonces bueno Lo que vamos a hacer Va a ser Una especie de castle Con azan ¿Vale? Para ello Lo que vamos a hacer Es imaginad Estamos defendiendo aquí ¿Vale? Vamos a colocar Nuestro alambre Nuestra barricada ¿Vale? Y lo mismo Vamos a hacer aquí Pero bueno Ahora os diré Por qué vamos a hacer Lo mismo aquí Y va a ser diferente Perdón Primero el alambre Luego la barricada ¿Vale? Y ahora Atentos Que aquí es donde Tenéis que atender Voy a abrir A ver Vosotros no tenéis que abrir esto Esto es simplemente La teoría ¿Vale? Yo abro porque Necesito pasar Entonces bueno Vamos a poner esto Entonces cualquier atacante Que llegue aquí De general Le pega Dos golpes Al alambre Y pa Y luego le tiene que pegar A la puerta ¿No? Y entonces ya Pues serían Un total de cinco golpes Por así decirlo Puede golpear el alambre Más la puerta Pero bueno Hace mucho ruido El caso es bastante molesto Encontrarse una puerta Y un alambre a la vez Pero más molesto es Si encima Ponemos Una zami ¿Vale? Si encima ponemos una zami Todavía es más molesto Porque se vuelve esto Un castle De la ver No tenemos que golpear esto Muchísimas veces Para poder acceder ¿Vale? Y si además De hacer esto Hacemos lo siguiente ¿Vale? Imagina Ponemos todo esto Que ya es como una especie de castle Si encima hacemos así ¿Vale? Fijaros Rompemos A tiros La línea de abajo Encima los atacantes Van a estar nerviosos Porque van a ver Que por debajo Si se acercan a cuchillar Por debajo Les van a poder disparar los pies ¿Vale? Y ellos para ver Al enemigo En este caso al defensor Lo van a tener bastante complicado Porque tú imagínate Llegas por aquí Te encuentras esto Y vale Si ves que hay ahí alambre Ves que está esto ¿Pero qué haces? Te tumbas Para disparar por debajo Disparas aquí Para buscar A la persona O sea es complicado ¿No? Te tienes que acercar Y acuchillar ¿No? Entonces ya os digo Hace la misma función Que un castle Pero tenemos como más campo visual Para matar al enemigo Obviamente no es lo mismo Que un castle esto Pero oye La idea está muy bien La podéis usar Y además lo dicho El enemigo Tiene que dar aquí Pim pam Tiene que romper Luego tiene que romper La barricada Luego si quiere romper El alambre Lo tiene que romper O sea tarda la vida Y nosotros como defensores Podemos hacer lo siguiente Que esto es un trico Muy interesante Y es que podemos Dar un golpe Otro aquí ¿Vale? Imagina que está el alambre También Que lo he quitado Pero bueno Lo ponemos Entonces nosotros Si por ejemplo Lo que queremos es Salir rápido Y no tener que dar Los 800 golpes Si hacemos eso En lugar de disparar Cuando lleguemos por aquí Y hagamos así Como veis Podemos salir rápido Es un trucazo La verdad que Está muy bien Es muy interesante Y ya os digo Que es muy sencillo Hacerlo Tan solo tenemos que dar Los dos golpes Que podéis incluso Darlos en el medio Si queréis Para luego la salida rápida Ok ahí está Los damos en el medio Luego los tapamos Podemos hacer Los agujeros de abajo Para poder disparar Por los pies Y los enemigos Pues se van a encontrar Con el problema este Y si nosotros Queremos salir Para rusearles Pues ahí está Saldríamos Y les mataríamos Así que está bastante chulo Es un buen truco Con Azami Y nada Hasta aquí los vídeos Bueno el vídeo de Spots de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que le deis mucho apoyo Y nos vemos En el próximo Chao chao Chau